Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos al análisis de la última miniserie de Netflix, Eric, una historia que nos va a contar como un niño desaparece y su familia, y también el departamento de policía intenta encontrarlo. Ese es digamos el punto de partida de la serie, pero cuidadito porque la historia es bastante más profunda de lo que parece a simple vista, porque la historia de la desaparición es una de las tramas, pero a raíz de esto, a raíz de la investigación, vamos a descubrir que hay cosas muy, muy turbias que están impregnando la ciudad de Nueva York y también descubrirlas va a ser parte importante de la trama. Con lo cual tenemos dos líneas narrativas que se interconectan en ciertos puntos para dejarnos una propuesta interesante. A nivel actoral la serie está bastante bien, Benedict Cumberbatch en el papel de Vincent parece que muchas veces aguanta él solo, como digo, todo el peso narrativo de su historia con su interpretación, porque es un papel que le va a llevar al límite en muchos momentos, y cuando el actor es bueno para el espectador eso siempre es algo interesante de ver, pero es que luego Gaby Hoffman en el papel de la mujer, McKinley en el papel de Detective Mickey y el resto del cast pues lo hacen también bastante bien, con lo cual el nivel actoral en general de la serie ha sido muy satisfactorio. A nivel técnico también está muy bien, tenemos además una especie de figura, una especie de monstruo que va a perseguir al protagonista, a Vincent, que es como su conciencia, la parte buena y la mala, una representación de su propia imagen, y va a haber una conversación entre él y su conciencia que va a tener también puntos curiosos de ver, que van a ayudar a avanzar sobre todo a la trama de la desaparición del niño, una parte como digo un poco metafórica, que cuando descubres al personaje pues también entiendes por qué puede suceder, y ese toque que ha hecho de la serie pues un poco más surrealista también funciona. Los temas que se tratan en la obra están bastante bien y el desenlace es satisfactorio, en ese sentido sí que tengo que decir que la serie me ha gustado y me ha dejado buen sabor de boca, pero también tengo que mencionar que durante la historia, es decir cuando empieza a abrir distintos frentes la trama, te vas dando cuenta de que la trama de la desaparición del niño, Edgar, no es tan importante y que aparecen como muchas otras cosas, la serie sí que se vuelve un poquito dispersa, como espectador puedes sentir que te pierdes un poquito, aunque luego sí que tengo que decir que la serie se reconduce bien, como que todo lo que ha abierto lo va recolectando bien de cara a su final, y en el desenlace todo es coherente y consigue generar el impacto que busca, con lo cual ya os digo aunque ha habido momentos en los que sentía que la serie se dispersaba un poquito, al final sí que he sentido que lo vuelve a unir todo bien y que todo está bien conectado, eso insisto en que no era fácil de hacer. Si le pongo una pega en este sentido puede ser que las dos líneas narrativas principales, la desaparición del niño y luego toda la trama digamos que envuelve a la ciudad, de corrupciones y demás, no están tan tan conectadas, y en cierto punto sí que sientes que puedes estar viendo como dos historias distintas dentro de la misma serie, ambas están llevadas bien, al principio sí que me ha gustado más la parte del niño y después me ha gustado más la de la propia ciudad, como que la del niño se diluye un poquito a nivel de importancia, pero claro es que ahí está Benedict Cumberbatch pues dándolo todo en las escenas que tiene que darlo para reconectarte, con lo cual es un acierto que ese actor haya sido tan tan bueno justo para eso. A nivel técnico y visual la serie es muy bonita, está ambientada en los años 70 y se ve genial, o sea está muy muy guay, y luego los temas que se tratan, porque hay muchos, políticos, sociales y demás, también parecen un poco dispersos como las tramas en cierto punto de la serie, pero luego también al final todo es más compacto de lo que parece. Con lo cual es una serie a la que yo claramente le daría una oportunidad si no lo habéis visto, creo que tiene cosas muy interesantes para ver y nos deja un resultado sólido, y ahora sí vamos a entrar a analizar con spoilers lo que ha sido esta serie, esta historia, más en profundidad qué cosas me han podido gustar y qué momentos quizá no me han funcionado del todo, así que ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series, dejad un like para apoyar el contenido que no cuesta nada, darle a la campanita también es un botoncito, porque si no YouTube no os notifica lo que hago, y vamos allá con el análisis con spoilers de Eric, la última miniserie de Netflix. La presentación del protagonista y toda la trama de Edgar, de la desaparición del niño, me ha parecido muy muy buena, de hecho viendo el primer capítulo yo pensaba que esta iba a ser una serie muy introspectiva, sobre el personaje de Vincent, que en cierta parte lo es, pero después es verdad que todas las tramas que tienen que ver con la desaparición de niños, con la corrupción en política, con todo este tema de la discoteca y lo turbio que puede tener alrededor, se come un poco a la trama que tiene que ver con Vincent, al peso de su personaje, y al final termina un pelín diluido. Es lo que os he dicho antes, si se mantienes, porque Benedict Cumberbatch hay momentos en los que lo hace genial y te reconecta. La presentación, como digo, me ha encantado, Vincent resulta ser un personaje que no lo odias del todo, pero es verdad que se porta muy mal con la gente de su alrededor en muchos momentos, aún así sí que notas que quiere a su hijo, que quiere a su esposa, que valora también a sus compañeros de trabajo, pero luego a la hora de demostrarlo como que es muy áspero, con poca empatía, y eso termina tratando mal verdaderamente a la gente de alrededor. Ese punto de partida para su personaje era muy interesante, y también tenemos la presentación de Mickey, del detective de quien se va a encargar de encontrar a Edgar, y de bastantes cosas más, ya veremos. Para descubrir qué es lo que ha sucedido con Edgar, primero la serie nos va a hacer un retrato del matrimonio de Vincent y de su mujer, dos personas que parece que pasan el día discutiendo, ella sí parece que cuida bien de su hijo, pero Vincent es alguien que le genera más rechazo a Edgar, y en toda la inestabilidad que se genera en el personaje de Vincent en la serie, comienza a ver a Eric. Eric es una representación, un dibujo, que Edgar hace para que su padre incluya como marioneta, como Puppet, pero no es otra cosa que una representación de cómo ve a su padre. Para Vincent es duro encontrar estos dibujos y darse cuenta de que su hijo lo percibe como un monstruo, incluso con imágenes en las cuales las botellas de alcohol están presentes, con lo cual toda la inestabilidad que vive el personaje de Vincent lo que va a generar es que esté cada vez peor, y la representación de lo que ve, este monstruo, que tal y como dice él, es su conciencia, tanto la parte buena como la parte mala, fijaos en que hay momentos en los que el monstruo le ayuda a seguir adelante, y otros en los que le pone un montón de trabas y le dice que no lo va a conseguir y que es un inútil, con lo cual ahí está bien representado cómo la cabeza a veces puede ser nuestra aliada o nuestra enemiga en distintas situaciones, y esta parte, psicológica podemos decir de la serie, me ha gustado, pero sí que siento que se queda un poco en la superficie de lo que se podía haber conseguido por culpa, y digo culpa entre comillas, de que la trama de la ciudad le coma espacio. Ya veis que digo culpa entre comillas porque la trama de la ciudad al principio me estaba desviando un poco la atención y finalmente me ha terminado gustando bastante, con lo cual tampoco me quiero quejar demasiado en este sentido. La serie, a través de la familia de Vincent, tanto su padre como su hijo, parece que está tratando este tema tan recurrente en las historias como lo es los traumas familiares que dejamos en herencia a la siguiente generación. El padre de Vincent era un padre ausente que apenas tenía tiempo para él, y ahora él también es quizá demasiado duro en ciertos momentos con Edgar. Eso me ha gustado. ¿Qué más tenemos en la serie? Pues que la trama de investigación avanza, empiezan a parecer sospechosos, primero el portero de la casa que tenía unos dibujos muy creepy ahí metidos en una de sus habitaciones que parecía una jaula incluso, para desviar un poco la atención del espectador. Luego es un sospechoso también el propio Vincent, aunque se desmiente, con las imágenes de las cámaras que tardan en llegar, de hecho toda la prueba de la camiseta y la sangre tiene explicación por esto. Incluso está la sospecha también de que haya sido Leonard quien ha secuestrado a Edgar, que bueno, esto tampoco es que se le dé demasiado peso, pero sí que estamos ahí un par de capítulos o tres saltando de un sospechoso a otro. Y luego sí que es verdad que la serie te va lanzando cosas que tú aún no eres capaz de conectar. La desaparición de Marlon, otro chico negro en este caso de 14 años que tampoco se sabe qué pasó con él, unos policías hablan de un tal 8 en un bar que está regentado por un hombre llamado Gator, que tiene mala reputación porque antes llevaba un local llamado Sierra en el que había cosas turbias con menores. Hay un tufillo raro también en la política entre Costello, que representa digamos el poder político de la ciudad y la corrupción, y también el que se encarga del tratamiento de residuos. Hay algo que no te huele bien durante la serie pero no eres capaz de ver todavía lo que es. También la muerte atropellado de uno de esos policías y se va definiendo y perfilando poco a poco. Eso la serie me ha sorprendido lo bien que lo ha hecho. Hay otro momento que me ha gustado también mucho que es el instante en el cual Vincent presenta a Eric, lo presenta a él solo y parece que la va a cagar, parece que va a empezar a hacer de las suyas y que a los directivos no les va a gustar, pero sus compañeros le apoyan, utilizan sus marionetas para ayudarle a que el personaje haga bien la escena, podemos decirlo de alguna forma, y entre todos en este momento difícil ayudan a Vincent a que la presentación funcione y acepten a Eric. La celebración se le va de las manos, vale, pero eso ya es otro tema. Está claro que Vincent en este punto no está para nada bien y sus problemas psiquiátricos, que de hecho parece tenerlos desde niño, están empeorando de forma alarmante, a cada día que Edgar no aparece. Y sobre todo teniendo en cuenta que lo quieren despedir, ¿no? También ha sido un momento bonito de la serie cuando Vincent se da cuenta de que Edgar ha dibujado un mapa en este almacén del conserje, ha sido un instante bien llevado de revelación. Pero luego, si bien tampoco ninguno está especialmente mal llevado, sí que hay algo que ha hecho que la serie se sienta como demasiado agolpada, y es que hay muchos, muchos temas que la serie quiere abordar. Por un lado la aceptación pública de la homosexualidad y lo difícil que era en esa época, problema que vemos tanto en Ledroid como por ejemplo en Costello más adelante. El racismo, porque por ejemplo a Marlon, el chico de 14 años negro que desapareció, no se le ha dado tanta importancia, no ha tenido tanta repercusión por su color de piel, por ser pobre. Con lo cual el tema del racismo está ahí y también en algunas escenas de Ledroid. Las clases sociales y su impacto en las ciudades, con el tema de las personas sin hogar, es otro tema que está ahí, que además Costello tiene como ese lema, ¿no? De limpiar la ciudad, restaurarla y quitar a esa gente de en medio. Una idea que es interesante y que tiene mucho simbolismo después con lo que Mickey va a conseguir, ya llegaremos, pero es otro tema que está ahí, que debería tener peso luego en la corrupción, lógicamente, tanto en la política como en la policía. Abarcando desde empresarios, que es el padre de Vincent, hasta los políticos que hemos mencionado. Con ocultación de pruebas, con falsedad, con taparse las espaldas, nos quieren contar también parte de la historia de amor de Ledroid, con este hombre que muere. Y al mismo tiempo dejan caer que podía haber un romance entre Gator y él. El drama del matrimonio entre Vincent y su mujer, y cómo ella está ahora conociendo a alguien, y además está embarazada. Entonces, tengo esa sensación de que los temas como tal no han estado maltratados, ninguno lo veo y siento que haya sido un desastre, ni mucho menos, pero sí que es verdad que al intentar abarcar tanto, sí que queda la sensación de que algunos temas se han tocado un poco de forma superficial, y que no hemos profundizado quizá demasiado en cosas interesantes, como el viaje introspectivo del personaje de Vincent. Que a mí era de lo que más me llamaba la atención al principio, y aunque el final no está mal, el proceso se queda un poco flojo. Y si la serie me ha gustado, lo digo porque sí que siento que la historia ha sido capaz de atar todos los cabos sueltos de una forma coherente al final. La parte del Edroid descubriendo toda la trama a través de la cinta que tiene Gator, nos deja un final muy potente. Que por cierto, me ha gustado mucho la idea de que Gator sí que haya cambiado, que antes pudiera estar involucrado con temas del Sierra, pero que la cárcel le ha hecho reflexionar, y ahora verdaderamente quería llevar un negocio legal. Y es él quien termina entregando la cinta, que TJ guardaba sobre lo que había pasado, con Marlon, Costello y los dos policías. Aquí sí que está bien hilado todo. Si os fijáis, Costello y Susequito, podemos decir, tenían el objetivo de limpiar la ciudad, de echar a las personas sin hogar, y en vez de ayudarles, pues aprovecharse de la situación y construir o hacer lo que ellos quieran. Y en cambio, quien verdaderamente termina limpiando la ciudad, es el detective Mickey, le droid, utilizando esta cinta de vídeo para que todos los pesos pesados caigan. Esa es la verdadera limpieza que se hace en Nueva York. Además, él también es quien ha encontrado a los verdaderos monstruos de esta serie, porque el monstruo no era Eric. Eric era simplemente la representación de las partes buenas y malas de cada persona. Los monstruos que se ocultaban a la luz del día, eran estos políticos, empresarios y policías corruptos. Con lo cual, el símil me ha gustado bastante. Quien ha quitado la podredumbre, quien ha terminado con la corrupción, es este personaje. Y la trama de la desaparición de Edgar estaba un poco en vilo. A mí la parte de que el misterio se resuelva, y que lo veamos con Yusuf en ese refugio del metro, le ha quitado un poco la magia, porque cuando no sabes qué ha pasado con alguien, como que estás más en tensión. Me parece coherente que haya seguido a un artista que le gusta siendo el artista también, por esas firmas que le encantaban. Pero es una parte, como digo, que para mí ha estado bastante, bastante descafeinada. Y luego, la única relación, entre comillas, entre esta historia y la otra, es que la amiga Yonki de Yusuf quería dar este niño a la gente del Lux, que todavía estaba metido en tramas de pederastia. Y que el amigo del trabajo de Vincent, Leonard, pues también había sido cliente en el pasado. Pero son vínculos muy débiles entre las dos tramas. Se sienten, para mí, casi dos series diferentes. La búsqueda de Edgar y el viaje interior de Vincent, con todo el tema de Eric. Y luego, por otro lado, la investigación de Mickey, la desaparición de Marlon y la corrupción en la política. No sé, contadme vosotros cómo lo habéis visto, pero a mí me ha quedado un poco esa sensación. Porque sí, Mickey al final es el personaje que está entre las dos tramas, quien está investigando tanto la desaparición de Edgar como todo lo que acontece en la ciudad. Pero como que siento que la trama de Edgar se queda más después con Vincent y con su madre, y que en cambio el detective se centra mucho en las tramas de corrupción. El momento final de ese discurso de Vincent, tampoco lo veo muy realista, sinceramente. A nivel de acting, eso sí, es brutal, como todo lo que hace el bono de Benedict. Aunque luego cuando dice por la tele que le va a echar una carrera, y se encuentran ahí, además es Edgar quien gana, sí que me ha parecido emotivo, tengo que admitirlo. Y también verle después a él, verle en su trabajo cuando ha pasado el tiempo, siendo una persona diferente o intentando serla, siendo más amable, empático y comprensivo. Y teniendo la oportunidad, además, de reconocer a su hijo, de empezar de cero, entre comillas, y tener esa nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Porque en el fondo, toda la trama de la desaparición de Edgar, lo que hace es poner al personaje de Vincent frente a un espejo, para que se termine dando cuenta de qué tipo de persona es, qué tipo de vida lleva, con su adicción al alcohol, y que o lo cambia, o va a perder todo lo que ama en el mundo. Lo que su padre no hizo con él, jamás rectificó. De hecho, se vuelven a encontrar y parece que sigue habiendo esa tensión entre los dos. Una cosa que no te esperas, es que cuando todo sale a la luz, cuando esa lista aparece en los medios, Leonard esté en ella, y por eso se suicide. Como que era un personaje que te venía cayendo bien durante toda la historia, porque era simpático, parecía incluso la persona coherente, ¿no?, al lado de Vincent, y ver que alguien así ha participado en una trama de menores, creo que en cierta parte es muy apropiado, porque no siempre la gente que esperamos, la que parece que va a ser mala, es la que termina haciendo cosas terribles. Así que en ese sentido, ha sido una escena impactante que también tiene peso al final. Y también está bien que la relación entre Vincent y su mujer, termine rompiéndose y que cada uno haga su vida por su cuenta, porque era uno de los focos de toxicidad más importantes que estaba afectando a Edgar. Con lo cual, Eric ha sido una serie que me ha gustado bastante, un poco dispersa, un poco agolpada, como os he dicho ya, en las tramas y en los temas, pero que al final tiene la habilidad de recoger todo lo que ha sembrado, de unificarlo todo y de darnos un final satisfactorio y que termina funcionando. También hay que decirlo, me quedo un poco con las ganas de que la trama de Vincent haya estado como más elaborada, digamos, a nivel emocional. Que ciertos temas que se tratan, como el tema de la madre de Marlon, que al final, pues sí que tiene el descanso de saber que su hijo ha muerto, lo encuentran, o al menos lo están buscando y esa parte, pues es bonita, pero por ejemplo, la trama de la corrupción, pues sí que la noto como superficial y bastante vacía, así como la trama de las personas sin techo, que intentan como unirlas, ¿no? En ese discurso final que Vincent tiene, pero que no cuadra, o sea, no termina de ser tan coherente. Pero bueno, aún así me quedo con lo bueno, con lo que he disfrutado. La serie en conjunto sí que te termina dejando un muy buen sabor de boca y satisfacción al final. He visto toda la serie prácticamente en un día, con lo cual a veces también, pues un poco te distorsiona, ¿no? las conclusiones, pero bueno, me podéis contar lo que opináis en los comentarios, como siempre os leo. Y ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de series y de cine, dejad un like para apoyar el contenido, podéis seguirme también en el canal secundario, Fatipodcast, y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!